Esto ha pasado un montón de veces, yo hace como un año hablaba de una noticia que había ocurrido en China Una señora como de noventa y pico de años que se murió en China, velan los muertos en la sala de casa A lo mejor no hay funeraria, no sé, los chinos son raros Comen gatos o cositas, no sé, yo no sé, ellos son raros Pero ellos velan los muertos en la sala de casa, ahí estaba la vieja ahí, tú sabes, embotadita Y ella tenía sus cholitas al lado porque ella toda la ropa, los chinos cuando mueren queman la ropa del difunto Son una rata Dejaron a esa vieja desnuda Y la vieja se levantó, pusieron al gato a hervir, o sea, hicieron café y dijeron, abuela Abuela, nosotros quemamos toda tu ropa Coño de la madre, vale, qué vaina Uno no puede aquí ir para el baño a miar porque le queman uno la vaina El cátel, el colchón, toda vaina, las muñas le dieron sin nada porque ellas dijeron Murió la abuela, prende la candela Coño, dejen vivir, dejen que el cuerpo pierda calor Una gente con el cuerpo caliente ya quemando la ropa Este igual, a este señor no dejaron ni que el cuerpo pudiera perder el calor O sea, se querían deshacer el rápido A lo mejor estaba ocupando un cuarto que un sobrino quería ese cuarto Ya murió el abuelo, mándenlo para allá Que yo, esta cama es mía Sí, porque hay gente que no deja, o sea, uno le dice Mira mamá, me voy del país Y no te han llorado cuando ya alguien, un primo tuyo se mudó para ese cuarto Y te agarró tu colchón y puso su foto de él Tú ya vas, espérate, te vas a cagar el avión No, ya lloraría, tú estabas mañana Así somos nosotros, es una vaina increíble Así somos nosotros Ahora me toca presentar a nuestro último invitado de la noche Yo lo conocí a él en Bogotá Y siempre me fui a presentar a un programa que hace la gente de RCN Que se llama Comediantes de la Noche Muy exitoso allá en Colombia Y bueno, nos conocimos allá Él también forma parte de ese grupo de Comediantes de la Noche Además hicimos un programa que se hizo en Latinoamérica muy famoso Que se llama Estando sin Fronteras De la gente de Comey Central Y él también formó parte por la gente de Colombia Yo estaba con mi pueblo de Venezuela Así que fueron por toda Latinoamérica haciendo ese programa Y los dos formamos parte del mismo Estando sin Fronteras Así que quiero que reciban con un fuerte aplauso A mi gente de Colombia ¡Julio Escayón! Bueno, nada, mi stand-up habla de cosas que me dan susto Y entonces me pongo a pensar qué cosas me dan susto O me han dado susto a lo largo de la vida Y lo primero que recuerdo que me daba susto Cuando era chiquito Había unos cuadros como religiosos que ponía mi mamá Alrededor de la casa, por todo lado Y a uno le habían dicho que Dios era omnipresente Y uno sentía que lo miraban a uno por todo lado Después a mi mamá le dio por ponerme un santo al lado de la cama Entonces me decía Mira, mi amor, esto te protege Y yo como No, por favor, mami, no Y era así Él se llama San Fermín Él te protege Y yo No, mami, San Fermín, no, por favor Y la luz de la luna le daba toda la noche así Y San Fermín era una vaina como Porque Marco era como nuestra novela No te vayas mamá No te vayas de aquí Adiós mamá Y uno lloraba hasta madre Una mamá gorda, coño, madre Que se fue a buscar plata para Argentina Y dejó que el hijo abandonó en Italia Con un puto mono El mono mamado Este niño llorando todo el puto día Qué fastidio Un día el mono lo abandonó Más pa' coño Hacé mi vida Y el niño perdido pa' coño Buscando a la mamá Candy Candy Que bueno, se había pasado la lengua por el filo Y Heidi Que vivía con un abuelo Que se la pasa fumando marihuana En una casa Y esa niña perdida Con un muchacho Metea once manos Con otro Pedro Con unas ovejas Esos fueron nuestros puntos de referencia Hoy uno oye Abuelito dime tú Y uno llora Uno llora Y me trae tantos recuerdos Todo lo que uno Ha visto Como referencia De las comiquitas El meteoro Todo eso Dígame meteoro Yo quería ser El carajito Que se metía En la cajuela Porque toda esa vaina Era traducida por los mexicanos Todo Todo eso era Doblado por los mexicanos Y uno empezaba a hablar Vamos a comer el emparedado Sonaba tan raro Tan raro Todas las vainas mexicanas Vamos a comer el emparedado Vamos a la cajuela Después te dicen Cuando uno dice una vaina rara aquí Uno dice cotufa ¿Qué es eso? Empieza a hablar acento neutro Y uno mira mamá huevo Yo de niño Entendía que coño Era cajuela Tú tienes problemas Tú tienes Un problema motores Que no puedes entender Que coño es una cotufa Sácala por contexto Porque aquí Aquí tú dices Cualquier palabra Tú dices Ay eso es bien chévere ¿Qué será chévere? Eso no es neutro Por mí se puede meter El neutro por allá Sino porque Uno sí tuvo que mamarse El chavo Desde el no joda Del 73 Estaba como ese guos Zampado con ese chavo Y Y toda esa huevona El marido de mi mamá Ve a chavo Pero como Llora Y llora y todo Está asustado Y se ve a tu chavo Con sus medias El chavo por aquí Con una chola Y tú Ay por favor Recuerda su dignidad Señor Méntase para adentro A ver a tu chavo Para allá para la cocina Para allá para el cuarto Que viene visita Y usted viendo a chavo Con unas medias negras Bueno para allá Que uno le haga lo que es pena Y él su chavo Y él se ríe solo Y uno se mamó El chavo del 72 En ese país Chavo todo el puto día andando Porque además el chavo El remedio del chavo Vuelve el Kiko Kiko llorando Entonces zampado Y entonces aquí Cuando uno Hace un trabajo Te dice Es que eres muy venezolano Y yo ¿Cómo? ¿Y tú qué coño eres? Porque yo no te digo Que tú eres chilanga Por allá cuando tú eres tuyo Entonces es que Eres muy venezolano Tienes que hablar Para llegar a la masa Entonces yo Claro Uno se recha Uno se recha Y uno dice ¿Cómo coño? Entonces Triunfaron las novelas De nosotros Porque todo el mundo Sabía que en coño Era Topacio Una mujer ciega Brincando de roca en roca Yo nunca he visto Una gente ciega Brincando de roca en roca Nunca La única ciega Que brinca de roca en roca Es Topacio Con un pelo liso Brincando de roca en roca Estoy ciega perdida Estoy ciega perdida Yo nunca he visto Una gente ciega Brincando de roca en roca En un río Ese la lleva un río Jamás Y la gente lloraba Ay mira Topacio tan bella Ella va a hacer mercado Comprar plátano Papas Sabe todo Tomate Ella todo lo agarra Ella lo sabe Topacio hacía Bueno Mamá Tranquila Cieguita Debajo de un río Atrás de una piedra Nunca una gente invidente De esa manera Nunca Nunca Esa no usaba palo No usaba nada Ella iba tranquilita Y hacía así Ay está todo Ay agarre huevo Ay no O sea Ella iba feliz por la vida Y esa mujer triunfó Esa novela Se fueron Esa mujer se fue para Argentina Hizo 72 novelas En esa verga Con ese pelo Y todo el mundo Ay cieguita Pambella Cristal O sea La novela cristal Que no joda Los españoles se cortaban las venas Y esa gente decía Chévere Cambur pintón Camioneta Toda la verga Que no se puede decir Y los españoles Se mamaron su novela Mamáita Abigail Que todo el mundo decía Hasta cuando Sácamelo Y la gente se mamó su vaina Ahora En el 2014 Yo no sé qué coño pasó Se olvidaron de Topacio O sea Porque Topacio Ya hablaba No hablaba Centonetro Imagínate Tú una ciega Hablando Centonetro Eso no existe Estaba ciega Perdida Y ya brincaba Rock and rock Esa mujer hablaba Como hablaba Entonces ahora Cada vez que Pues uno Estando en este país Uno Claro Se topa con todos los latinos Y con todas las cosas Que aquí ocurren Y con toda la gran masa Que La gran masa Aquí es mexicana Entonces tú ves Tanta gente querida Que bueno Está en los medios Y los oyes Hablando raro Si encuentras No sé Gente que Empieza a hablar Como de acento neutro Tú te quedas como ¿Por qué estás hablando raro? No estás hablando raro Estoy neutro Coño es raro Ese neutro es raro Tuyo es raro Además El concepto Yo siempre lo he dicho El concepto de neutro Eso no existe Esa cena no existe Porque para tú Hablar de acento neutro Te hay que ver parido Te hay que ver parido En aguas internacionales Donde se habla Una vaina neutra Que tú no sabes De qué coño se habla Es una vaina Que tú Una vaina Que tú Se desconoce Tu procedencia Se desconoce Tu procedencia Pero uno sabe De dónde habla La gente de acento neutro Aquí Es de México Coño Es de México Aquí Es muy cómico Porque aquí De repente tú vas a un programa Y te dicen No es que Es que tiene que ser Bien internacional Entonces tú ves Que aquí entrevistan Solamente A puras vainas De bandas De gruperos Yo no tengo nada contra ellos Son horribles No es por nada